En este día para concientizar a las personas que se pongan en lugar de una persona con discapacidad hay muchos voluntarios que van a probar lo que es trasladarse en sillas de ruedas y es gracias al DIF que va a prestar estas sillas de ruedas muchas personas van a experimentar los obstáculos que las personas con discapacidad pasan a diario sobre todo cuando andan en la calle, no hay accesos y rampas adecuados sobre las banquetas, inclusive en varias esquinas del centro histórico no se cuentan con banquetas adecuadas para que puedan las personas en sillas de ruedas transitar libremente si de por si aquí en el andador turístico el piso no es muy adecuado para poder andar como será en muchos de estos espacios en donde las calles al no estar lisas se encuentran con todo este tipo de problemas diariamente lamentablemente no, no se ponen en nuestro lugar solamente en los estacionamientos pero pues eso es lo que se trata esta actividad de que nos vean y que ellos en un momento piensen y reaccionen que lamentablemente pues con el paso del tiempo vamos siendo personas con discapacidad y hay limitantes en todos lados por ejemplo este piso a mi por mis llantas tan pequeñas si me atora tengo que venir con mucho cuidado para que yo no me caiga invitamos a todas las personas para que nos sensibilicemos a este con las personas con discapacidad ¿tú piensas que debe de haber un plan exclusivo para las personas con discapacidad que las autoridades deben de hacer desde el momento en que entran a cumplir con sus obligaciones en sus sexenios o trienios? claro que si es muy importante, es muy importante enfocarnos en este tema porque no son pocos, son realmente muchos muchas personas que necesitan de este apoyo necesitan que la infraestructura de nuestra ciudad esté en buenas condiciones para que ellos puedan adaptarse y nosotros nos adaptemos a ellos siempre que sale ella a caminar ¿usted la acompaña? sí ¿qué le pediría a su autoridad para que de por sí aquí veamos el andador jurístico muy problemático para caminar? no me imagino las demás calles, ¿cómo es para ustedes todos los días? pues sería más fácil con las guías poco táctiles para ellos y tener como que más conciencia para los habitantes para las personas con discapacidad porque pues hay a veces que pues a ellos no les importa y pues obstruyen el paso vamos a cargar un poco a la derecha vean como este desnivel de la coladera a pesar de que es algo inofensivo para ellos es un problema quien tenga un bastón si vienen con ayuda, bueno bien lo pueden driblar, hacerse a un lado pero quien no venga con ayuda se va a encontrar con este tope para ellos y bueno sería uno de tantos obstáculos que encontrarían en estas calles de la ciudad de Oaxaca porque muchas veces la persona que no ve, la persona con discapacidad visual puede con su bastón pasarlo de largo a un costado el bastón y no percibe el desnivel de esa coladera entonces eso le puede provocar que se tropiece y se caiga normalmente es muy común en las ciudades y con las personas con discapacidad visual también otro problema que encontramos muy seguido son las coladeras enfrente de una rampa de personas con discapacidad y eso complica el tránsito de todo el mundo de las sillas de ruedas, de los bastones, de todo el mundo porque inclusive las mamás con carriola presentan complicaciones para poder acceder a la, subir a la rampa de manera cómoda y segura y bueno esta experiencia termina aquí en el andador turístico para llegar al Zócalo capitalino la verdad es que si resulta muy complicado para las personas con discapacidad poderse trasladar vean esta fisura inclusive antes de salir del andador y por muy sencilla que parezca es un problema para las personas que tienen un bastón dificultades para caminar porque lamentablemente no hay un plan para ellos en las calles no pueden transitar de manera normal ya que siempre hay algún obstáculo algún puesto mal instalado algunas vallas que dejan y pues bueno este es un ejemplo de esta experiencia que se vive aquí en la ciudad de Oaxaca todos los días para las personas con discapacidad y que debemos también nosotros ser conscientes de cuando podamos apoyarlos o hacer algo para ellos tenderles la mano y esto se vuelve una cadena de ayuda para que pues bueno ellos puedan transitar de manera prácticamente normal y esto se vuelve una cadena de la ciudad de Oaxaca y esto se vuelve una cadena de la ciudad de Oaxaca y esto se vuelve una cadena de la ciudad de Oaxaca y esto se vuelve una cadena de la ciudad de Oaxaca y esto se vuelve una cadena de la ciudad de Oaxaca